que tal amigos venidos al canal una vez más si es tu primera vez en el canal chequea el contenido si te sirve si te gusta regálame tu suscripción si ya eres un suscriptor de tiempo y estás viendo este vídeo muchas gracias te lo agradezco mucho no olvides darle like y compartir eso ayuda bastante al canal a seguir creciendo en este vídeo les voy a platicar algo que ahorita no encuentro pintura de la madera ya hablé a la ppg y en la sharing williams que es la pintura que utilizo no hay nada de pintura de madera me dicen que puedo utilizar cashmere low lester que es pintura para paredes ya mire que otros pintores la utilizaron y se mira bien cuando la aplican algunos pintores me dijeron que han tenido problemas para cuando van al touch up al retoque han tenido problemas en los touch ups no lo sé yo yo no la he calado y no me quiero arriesgar la verdad a largo plazo de que la pintura vaya a fallar entonces viene aquí a la louse a agarrar pintura de madera me dijeron que es para millwork para trim pues para puertas y gabinetes se llama valspar ahorita se las comparto me voy a meter y la voy a agarrar y mañana vamos a esprillar la casa voy a grabar el proceso un poquito de cuando estemos esprillando no lo voy a esprillar yo lo voy a esprillar a uno de los muchachos pero voy a grabarlo un poquito cuando esté esprillando y como quede y ya más adelante cuando veamos al tacha pues ya les digo cómo funcionó pero pues a ver a ver cómo funciona si ustedes la han utilizado pues ahí déjenme los comentarios que piensan de esa pintura ahí se les voy a mostrar ahorita del producto que es se llama valspar y pues aquí la estoy agarrando en louse estamos en la louse y puedes saber a ver cómo funciona ojalá y funcione bien porque no quiero problemas en el futuro pero no hay no hay pintura en las las tiendas de pintura que creo que aquí no hay benjamin moore pero hablé a la ppg de chern williams nadie tiene pintura para madera así que hablé aquí ya que si tienen vamos a intentar esa y pues a ver cómo sale vámonos ok amigos no tenían valspar esto es lo que lo que tenían carísima por cierto vamos a ver supuestamente aquí dice que también es para la madera no estoy muy seguro de esta pintura pero la ocupaba en semiglas y pues esto es lo que lo que vamos a calar a ver a ver cómo funciona yo les dejo saber pero no creo que la vuelva a usar está demasiado cara no es lo mismo con el descuento que que me dan en las chern williams por tanto que compro está como 53 el galón fueron 400 y algo para 8 galones es demasiado pero bueno ahí les dejo saber cómo funciona como se siente como se siente bien si estoy estrellando hasta mejor que la otra si porque no está goteando ok un pasito ya le diste adentro ya me voy a ver siento como que esta hay cargos para descargar un poquito más pues cargala para que no quede como aquí en la segunda le das poquito más ahí se miren un poquito los agujeros en la segunda le das ya que la la sientas más bien ok ya que la cales pues ok pues parece parece que se va a ver bien a ver en la segunda ya le le das más cargadillo ya que se empieza a secar se mira como así si se abre ahí a lo mejor tiene poca ¿no? o será que pues si quieres así déjalo en esta pasada y en la segunda le ya que se agarra esa que se quesa en ese marco le di en una parte le di tres pasadas porque estaba así se estaba rayendo hay que ver como se se mira bien las puertas también sé que va a estar el detalle de ahí a lo mejor está ahí carga las cargas a ver si ok como le daban con la otra pintura que también era así si se mojero que había unas que como te dudas que te decía que como que se abría con el tinte que tenía un color que hiciera eh entonces les daba una suave zona y les daba la otra pues en realidad ocupan dos pasadas pero pues este güey no quiere pagar con dos pasadas quedaría bien pero pues bueno a ver también voy a ver en caso de que veas que le está pasando esto le doy como tipo cariñada de una y ya la segunda le doy si ves que nos ha chorreado fácil puedes como cruzarla te vas normal de arriba hacia abajo de una cruzadita si ves que no se está chorreando tan fácil si no se van a chorrear como se ve ahí en el marco a lo mejor se ve pues a ver mañana bueno amigos ahí este vimos como se está esperando de primero vamos a ver la segunda pasada como queda pues ya mañana les grabo cuando esté terminado todo parece todo y a ver como nos queda ahí estamos les grabo enseguida aquí amigos esta es la casa de donde usamos la pintura Infinity algo así se mira bien pues se siente algo se siente bien pero se siente mejor las orillas que la Pro Classic pero pero no se bueno se siente lisita pero como es como chintita no se siente tan tan lo que te decía que quedó como pesada yo creo que vamos a tener que darle dos pasadas con la Pro Classic esto es la estrellada si sientes esto es polvo polvito a unas le le iniciamos eso y le dan bien es que como tenemos el ventilador todo el miedo después de que pintamos se oye se siente bueno pero si se le quita si si pero puta polvo mira cuando estaba esto vale el favor se siente pero se miran mejor las líneas que la que la pasada nomás hay unas curvitas de que creo que la relación creo y la arrancada está está bien está bien nomás la Pro Classic vamos a tener que darle dos pasadas a las puertas yo creo porque se quedan muy rasposas y ahí está otra arrancada darle dale su malicadilla en medio de la ropa ahí está otra arrancada ahí se siente bien oye así como esto estaba entonces este viene quiere salir va a salir este es el nuevo como quiera ya para ahí ya sabe donde lo dice ahí está la cuadrilla ellos fueron los que la pintaron ahí está ahí está carlos ahí quedó carlitos saluda voltea la cámara si van a salir en youtube lo va a subir no quieren pero sin modos las paredes se miran bien le trabajamos bastante también lo que no se se miraba bien puteado y le espantuleamos pues machín se miraban mucho mejor que la pasada la pasada las líneas de abajo se miraban se miraban unas jodidas pues todavía siguen viendo lo que le iba a ese ficha pero pues es segunda segunda vez pero la otra arrancó y lo hace ver peor porque arrancó y fue lo que fue a arreglar y luego se le metió la pintura se le metió la pintura en muchos lugares y como no la limpiaron se miraba bien culero en esta lo único si la hubiéramos dejado sin tachar pues se hubiera visto pues todas las líneas no pues se siente mejor que la pro classic las orillas ahorita lo que te digo vamos a ocupar darle dos pasadas aunque no me pague este güey porque si porque no nos están quedando bien y esas si quedaron bien a ver pues ya está que bien amigos pues ya quedó esta casa con la pintura infinity eso fue lo que utilizamos les quedaron un poquito como rasposas las puertas a los muchachos pero era puro polvito ahí estuve limpiándoles y limpiándoles se les quita cosa que tenemos que tener un poquito más de cuidado lo que he hablado con ellos de de tener más un poquito más de cuidado duraron más hoy de lo que tuvieron que haber durado en esta casa pero le dieron una una retocada a las líneas donde arrancó la pintura en la madera y este pues les quedó mucho mejor que la última casa pero se siente bien la pintura parece que no tuvieron problemas para pegarle con la cinta que la cinta se pegara a la madera y pues ahí quedó pues ahora si se las puedo recomendar vamos a ver el touch up a ver como queda el touch up pero si si se siente bien la pintura no tan licita como una pintura especialmente para madera como las otras que utilizamos pero se puede espliar más gruesa más pesada que la pro classic y le quedaron mejor las orillas porque aquí normalmente les damos nomás una una pasada de pintura y la verdad las orillas nos han estado quedando rasposas que es la verdad no hay que decir lo que no es las orillas las arreglamos en el touch up en el retoque pero pues es más trabajo para mi hermano y mi cuñado que ellos son los que andan haciendo los touch up y tenemos que tratar de siempre de hacer un trabajo mejor cada vez para aunque no me estén pagando por dar las dos pasadas pero es es mi la reputación de la compañía y de los muchachos mía de todos porque somos los que andamos haciéndolo entonces pues ahí ahí quedó el video espero les guste no olviden suscribirse darle like y compartir muchas gracias por todo el apoyo muchas gracias a todos te los agradezco mucho de veras y pues vamos a seguir subiendo videos aquí andamos trabajando gracias hasta la próxima gracias